Hola, ¿cómo estás María José? La verdad que es un placer enorme que hayas podido venir a estar acá junto conmigo. Gracias por este apoyo incondicional desde ahí, desde Tucumán. La verdad que estoy súper agradecida por tanto amor, por todo lo que se ha realizado en este tiempo. Gracias a Gonzalo también por haber llevado estas imágenes para vos y bueno, por compartir, ¿no? Estas emociones, estas trayectorias de 16 años. Un enorme placer que junto con tu programa de media hora, también puedas compartir un poco de todo lo que se ha vivido acá esta noche. Así que bueno, aquí les hablo para toda la gente de Tucumán. Mañana, si ve lo que ustedes quieren, estamos en el festival de Montero Le Canta la Patria. Y nada, aquí les hablo, Paola Alejandraria, la más bonita y mimosa entre ustedes. Esta vez sonora para todos. Bueno, ya.